Esto es un estegoceras, y era un dinosaurio herbívoro bípedo. Su cráneo contaba con un refuerzo óseo en forma de cúpula, la cual lo protegía de los cabezazos que se daban entre machos. Durante la época de apareamiento, esta protección iba creciendo con la edad. Por lo tanto, entre más viejo era el estegoceras, más oportunidades tenía de ganar. De largo medía aproximadamente 2.4 metros con una altura de 1 metro, y un peso de 70 kilogramos. Este herbívoro fue un pequeño corredor bípedo del grupo de los pachycephalosaurios. Habitaba bosques y tenía una cola bastante larga, la cual lo equilibraba al correr.